Estamos peor. A nadie le importa la vida de nadie. Creo que la justicia nos tiene muy abandonados. Muy abandonados. Deja mucho que decir la justicia. Los jueces. Principalmente los jueces. En cuanto a la cantidad de gente que se ha reunido aquí, justamente para sumarse al pedido, ¿qué decir de la sociedad y el rol que está jugando hoy en día para pedir justicia junto a ustedes, los familiares? Bueno, la verdad que no sé, no me voy para atrás, no sé cuánta gente hay, pero los que estemos, estamos convencidos de que hay que hacer un cambio. Y por eso vamos a luchar. Aún así, seamos cuatro dando vuelta. Vamos a luchar por dejarle a nuestros hijos cambios de seguridad y justicia. Es algo particular. Eligieron el silencio y la luz como símbolos. El silencio para respetar a nuestras víctimas. Y la luz para iluminarnos. Iluminar lo que viene por delante. Hoy estamos en tinieblas. Hoy no estamos bien. Voy a destacar que la primera que tomaba la palabra a la cabeza de la marcha era Vanessa, la madre de Alexis Valenzuela Osses, un joven que murió atropellado en 2016. Y luego, justamente decía lo propio, Marcela Morini, la madre de Matías Estreinta y Berger, quien falleció atropellado en el inicio de este 2018.